Buenos días buenas tardes y buenas chepiches estamos en cuenta con Tales of Berseria que después de haber derrotado al kraken y de haber perdido fallidamente contra el rival peligroso de nivel 40 por cierto así que hasta que no tenga un poquito más de nivel no me enfrentaré a ese en concreto que falta aquí esto falta algo volcán soma esto lo tenemos todo aquí faltan dos cosillas carne de topo vino vale amo del conocimiento a ver esa habilidad aumenta la cantidad de comida encontrada yo también quiero ayudar vale eso es m supongo que en medio poco mediano y no sé cómo está la mente me captura de esto muy a ver vale que más vamos a comer porque tenemos a los personajes un poquito hechos una shit lo de las estrellitas estas venga va más 10 de ataque de momento creo que pondré veneno que era lo único más reseñable bueno el quemador no nos hará falta de momento el gel de melocotón había perdido un par de cosas ahora que lo recuerdo un montón de objetos botes de la vida en fin y y y y y y y y y Buah, ha reventado. Objetos, un segundo. Consumibles que andan por aquí. Aquí está. Pero todavía no tenemos ni uno. de melocotón hemos gastado un montón 15 es máximo, botella de panacea culipina y temporalmente, todo el efecto de estado vale, pero vamos a recogerlo y tendré que borrar de la lista el gel de melocotón encontrado por aquí ¿de dónde está? cofre, gel de melocotón vale, borrado aquí la libertad conmigo ruta tengo que seguir hacia adelante, todo lo posible por aquí tengo que igual terrible, nivel 40 efectivamente abeja reina que mirando todo lo que he apuntado mira, lo dejo ahí es un blindado alado demonio debil me trabo macho, debil contra artes maloquín y de tierra que incluye una modificación de un 30% extra de ataque vale, el Kraken está aquí en la derecha ya lo habíamos recogido todo el paso de ti, la verdad así que confío en que a la mínima que tenga 38, 39 creo que sería capaz de confrontarme a ella la verdad ahí no sé si puede ver el más de datos no pero por aquí sí tenía que haberme traído un vaso con agua al menos un poco estoy un poco atento van aturdido cabrones oye, que muero que dices no tengo botella de la vida bueno haciendo el pertinente corte he hecho bueno he comprado 14 botellas de la vida no he comprado 15 más que nada por si me encuentro con otro cofre que tuviera botella de la vida no me importaría apuntarlo otra vez en mi libertad pero un tipo no gastarlo todo y tener la posibilidad de ahorrarme más dinerillos que no me importa que este juego es fácil de encontrar pasta te pones a farmear un poco y entre otras cosas subes el nivel encuentras objetos cuyos objetos si los tienes repetidos evidentemente se pueden vender verbena roja eso que era en el mundo de la boca aumenta un 3 la defensa y reduce el daño físico recibido también repone todo el SPG al usarla va uff paso 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 no quiero tener encontranazos peligrosos porque ese rival terrible me fundió vale un nuevo evento aquí más adelante hay un montón de enemigos 1-1 si podré a mierda nada muy bien eso estoy de casualidad nada sí la es entonces baja para eso momento eso está no Me ocurriendo, ¿no? Vale, eh... Creo que voy bien de vida, de momento. Concha adorable. A ver si me lo puedo... Ah, me va a ver. Bueno, a ver aquí. ¡Ut! ¡Pisoba va a seguir! ¡Namaco no se pierde! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Namaco se pierde! ¡No se pierde! ¡No se pierde! Sí, eso es poco, ¿no? Bueno, eso es como... Lo que se caliente de naultieros. ¿Puedes comerlo? ¡Namaco, no necesitaras nada más! ¡Namaco es como algo... ¡No, no necesitaras nada! ¡No, no necesitaras las vacas! No necesitaras una mercantilmente. ¡No, no necesitaras 모델! Los Mahanjahis son completamente distintas cuadradas. Si, creo que… miro se trata de una caja abierta con una caza. El Baham es marido, pero... este Mahanjahis se ha ido a la caja de los descanso y fue fin de casa. ¿Eso es así que hemos hecho la escena de las nuvas? También lo que sí es. Es una marca que todos somos fuertes por irse desvanecer el sango de las cajas abierta de las marinas. Incluso ha estado juntando a tus vidas. ¡Eee! ¿¡¡¡Eeeh!! ¡¡¡Eeeeh!! Si , si , tienes que esconderse en Sanjo ¡¡¡¡Eeeh!! ¡¡¡Eeeh!! Tengo que cambiarle una cosa En Eleanor Nube de rocas, esto también no me gusta mucho Estos ataques de tierra Hace que las rocas cercanas se arremolinen Alrededor del usuario Con efectos defensivos Y ofensivos Esto produce Reiniciación contra blindados por lo que veo Hay unas habilidades que por ejemplo Esto tiene contra crustáceos, serpiente enrollada Por ejemplo Pero la nube de rocas lo voy a quitar No se si ponerme otra cosa, choque eléctrico Que es esta muy chulo, que lo tengo aquí En la X Caída aplastante, las tengo casi en todas Esto es serpiente enrollada A ver, choque eléctrico Vanguardia Este pide poco, ráfaga doble Aunque la vanguardia no la tengo por ahí puesto A ver, dejadme mirar Creo que no Voy a poner la vanguardia O ataque templo y luna ardiente Contra bestias Inspiración Esto lo he usado muy, muy poquito La verdad Bueno, de las pocas veces Que lo uso con el A Esto es torbellino Esto ya lo tengo por ahí Sí Filo de hielo Hace que salgan Cuchillos de hielo de lanzas Este está muy chulo Aunque lo he usado poco Muy poco Voy a ponérselo En la I Página siguiente Como página Ah, vale Ah, aquí se puede Puedo seguir añadiendo Movidas Interesante Vale, pues Lo de inspiración Lo voy a poner Por ejemplo L, B, I, E, I Vamos a ver No L, B, I, X Le pondré Nube de rocas Por ejemplo No A la A Aquí A la A No sé que ponerle Filo de hielo Bestia de la llama Yo creo que a lo mejor Las habilidades A lo mejor Vendrían a ponerlos Bien aquí Y lo demás Solo ataque Pero bueno Dejémoslo así Está lleno de cambio Esto es la pena Lo he usado Está lleno de cambio Ataque aéreo Ataque 2 Lluvia espiral Vale Bien A ver Ruta Iré aquí abajo A lo mejor Tengo la conexión Para ir aquí Hacia la derecha Suculento Vamos a apretar Nuestros de aquí La inspiración Vale Ahora va a caer Siete Vale Con cuidado No ¡Erelas Vamos. Es Otra Sete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Anda, mira. Mantén LT durante un combo de 8 golpes o más. Consume 4 BE. Vale, ahora empieza a tener sentido tener las 4 BE. Auto sí. No, no. Yo no quiero ponerlo automático. Pero bueno. LT cuando tenga 4 o más. Y tengo, ya tengo 4. Perfecto. Un combo de 8 o más. Ah, vale, espérate, espérate. Me estaba yendo al sitio con Erronio. La serpiente es el que se quede ahí, la verdad. Los almacenados siempre vienen bien. Vale. Hay otro cofre que lo acabo de pipear. Pendientes de Asmodio. Pendientes cuyo diseño se basa en un demonio de la lujuria. Mejora los ataques de veneno. Demonio de lujuria. Se lo ponen a Maglu. Vamos a ver equipo. Maglu. Maglu. Regresa a nivel 9. Vale. No es muy potente. Capacidad de envenenar. Vale, vamos a apagárselo ya que está. Todo sea por mejorar a nuestros personajes. Paso de ti, la verdad. Seguiré avanzando. Paso de vuestro rollo, pero totalmente. Aunque un enemigo normal, ahora hay que dejarme a ver como probarlo. 31. Vale. me va a apagárselo ya que es muy vamos a ser un poco perfectos, amo el conocimiento, vamos a enviar otra vez de aquí ¡Uff! el camino más largo, a ver un segundo, vale vamos bien, vamos conectando poco a poco tenemos que seguir dirigirnos a Palamides en el interior de la isla, que esto puede ser perfectamente qué bueno hay varias entradas con la batalla de Inoff para largarnos de este sitio, interesante pero vamos a seguir, las serpientes estas son débiles contra la tierra, resistencia contra el fuego es lo mismo, lluvia de espiral no sé, bueno me supongo que lo descubriré un poquito más para adelante, aquí no hay nada aquí mejor un combo de ocho más no es muy difícil porque ya directamente cuando entras botones ya llega el combo de ocho la verdad un poco clave cuarla probé que 30 3 3 ¿Tú sabes que el río de los ríos también les gusta? Claro, los ríos y los ríos también me gusta, ¿no? Es un hombre romano, ¿no? Así es. ¿De qué opinas? ¿Ríos ríos, ríos o ríos? Es una cuestión de un problema, ¿no? Pero tú me dijo que el ríos de la manera de判別ar. ¿Tú tal manera? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 Vuelta serpiente Pero bueno Cuando te pillan haciendo esas movidas Te destruyen Vamos a comer algo Porque ya empezamos a debilitarnos un poquito Plato pirata de pescado fresco Uff, eso se ve delicioso Ya por la imagen se ve hasta riquísimo Quemadura, fatiga, veneno Porque aquí es lo que más nos ponen a todos Y aún así no le erradica O sea que, pues, o tengo yo mala suerte Bueno, ese es un 40% menos Bueno, no te exime De contraer veneno Se le reduce un 40% Que no es ni siquiera la mitad Prenda de anfibul Armadura fenilina con anfibul Cosido en la tela Pues... 7, 8 Vamos a ponérselo a... A Eleanor Armadura fenilina en anfibul Cosido con tela Sí Me hubiera gustado Bueno, claro Que si ponen ya los trajes Las... Las prendas Y las botas Y me hubiera estado bien Que... Que por menos Te cambiara un poquito El aspecto Lo pase Claro Habría que haber quitado Los trajes Baño Y cualquier DLC O eso Ponerles Algún tipo de propiedad Vaya Pero se ve que el juego No fue diseñado de esa manera Y por lo tanto Se han permitido Poner DLC Un test de trajes Sin que influyera En el gameplay No está más que claro Esta me estaba persiguiendo Un rato Chaval No he... No he caído En su tarampa Vale, aquí no hay cofres Pero vamos conectando Con el camino Concha adorable Han convertido Ganicido DemBC Panicido Man essa Panicido 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 Dulce ор ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Podré comer? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Fuera, fuera! ¡Wa, wa, wa, chaval! ¡Corre, corre! Descanzamos un poco! ¡Cuidado, cuidado, Velvet! ¡No te vuelvas tan locas! No, 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 no. Yo mismo, a ver. Velvet, estás en la shit. Lo estamos haciendo de puta madre. No, 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 no. Lo estamos haciendo bien. Bien. Sí. Justamente, lo hemos tenido que ver con el enemigo de abeja. Ah. Vamos. Aumenta la tasa de aparición en 1% cuando se lleven menos de 100 objetos en equipo. Bueno, modo difícil de lo superior. Vale. Logro desbloqueado incluido, babies. Anda, mira. Y el teleport. Vale, esto es para pirarse de aquí. Vale De lujo, de lujo Ya nos hemos quitado de encima Perfecto Digo yo Pretendría retirarme Pero al final he podido Al final he podido con él Me he quedado un poco en la shit Pero vamos a ver Cocinar y comer Vamos a ver Tiburón gemelo 60 segundos en combate Este me parece perfectísimo Ah, sí, aquí hay un cofre nada más Es maldito largo el camino 2250 gal Perfecto Aquí hay más objetos Buah, no, no, no No me lo creía cuando empezaba O sea, he visto que la vida Le empezaba a bajar Y dije, voy a probar Y, oh Sí que he podido, baby Y, oh ¡No te hubiera gustado! ¡Lensradio! ¡Puedo co decorated! ¡Susdan! ¡La verdad! ¡Nenasi os va a hacer! ¡No, me has hecho! ¡No, me has hecho! ¡No, no, no te pongo! ¡No te pongo! ¡Para la verdad! ¡Susdan! ¡No sigan! ¿Nuestra y esa hiela que debes de jugar está? Bileza aplastante, a ver, ese equipo Aquí está Dos de seis, se me quita uno Un título para quien ha derrotado a hordos enemigos pero luego lo lamento Claro Propio de Velvet Velvet, perdón, Velvet es lo contrario de eso Propio de Eleanor Bueno, puedo juntar a esta peña con total tranquilidad Porque ya hemos derrotado al rival terrible 37, ¿no? Otros tenemos Otros, slim 10, ¿no? Otros, la luz de leche, el poder, el poder... El poder, el poder, el poder, el poder, el poder... Más de gracia como se quedan ahí innotizados, ellos solos. No, 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 no Más aturdido haciendo un movimiento. ¡Cabrones! A ver, por aquí. Ramita de Coral, ¿esto qué es? Eh, un trozo de pre... Vale, supongo que se vende igual, objetos que se venden, pero... Aquí los objetos que se venden son una nimiedad. Pero compran por un precio ridículamente bajo, pero bueno, poco a poco se va consiguiendo. No, cada céntimo cuenta. Mira, ahí en la izquierda hay un objeto para recoger, hay un halcón de esos, yo voy a pasar de él directamente. Concha adorable. Almas, almas, almas. Ah, mira. Eh, vale, 665, tengo 372. Vale, nos han dado las gracias y adiós. Hola y adiós. De momento, por suerte, no he tenido que prescindir ninguna confre de gatos, porque hasta ahora he tenido almas suficientes para abrir cada caja. Pero bueno, si no... Si no encuentro... O sea, si no tengo pasta para abrirla, pues la apuntaré. No tendré ninguna duda para apuntarlo en mi libreta y volver a poner cuando tenga más almas. En este caso no hay ninguno en particular, ni hasta ahora me ha ido bien. Falso de ti, señor Pulpus. Más almas de gatos. Más almas de gatos por aquí. La ruta... Es un poco extraño a la ruta, porque te hacen girar... Uy, casi me pilla, casi me pilla, casi me pilla. Hay un cofre por ahí delante. Hay dos en este entorno grande. Buatía de la vida. Sí, soy un chico listo. Solo me compré 14 y dejé un hueco libre por si acaso me encontraba con otro cofre de estos. No contaban con mi astucia. Vale, tranquila. Ah, ¿tienes algo que se sienta? Live Seto. Si, nos estamos acercando parece. Yo lo que quiero es guardar la partida. Una más, tres por todas. Hay mucha peña por aquí. Muchísima peña por aquí. Madre. No, dejarme abrir esto tranquilamente. Esto es una de plata. En el momento no me encontré lo de oro, chaval. Chalet con Fibul, chalet con Fibul cosido con... En la tela, perdón, cosido en la tela. Hombre, ¿y si me da teleport? ¿Será para guardar partida? I mean... Espero que no sea una cinemática extensa o algo. Pero parece que ya estamos terminando esta zona. Ramita de coral, vale. Templo de Palamides. Ruinas del Sur. Vale. Creo que... Ah, mira, mira, mira. Guardar partida. Perfecto, perfecto. Iba a guardar el guardado rápido. Odio hacerlo. Odio el guardado rápido. Pues nada. Muchísimas gracias por estar ahí atrás. Y continuaremos en el próximo video gameplay de Tales of the Series con... Eh... La misión que nos pide. Dirigirnos a Palamides que ya estamos prácticamente aquí. Muchísimas gracias por estar ahí detrás. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias.